Y comenzó la selección de jurado en el caso de Brandon Portillo. Él está siendo acusado de provocar un accidente mortal el 31 de enero del 2020 que le cobró la vida al oficial de policía Allen McCollum y el que lesionó a otros dos. Él se ha declarado no culpable de esos cargos. Portillo enfrenta dos cargos adicionales por meter metanfetamina a la cárcel del condado Nueces.